Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es viernes 16 de octubre y estas son las noticias. Tlaxcala, referente en el manejo de COVID-19 y economía con trabajo coordinado entre poderes, es lo que afirma el gobernador Marco Mena al encabezar el 146 aniversario de la incorporación de Calpulalpan al Estado. Este viernes se inició la edición número 35 del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Todas las funciones se transmitirán a través de Facebook. 26 mil jefas de familia serán las beneficiarias del componente Súperate Mujeres que impulsa el gobierno del Estado. Continúa la entrega de tarjetas bancarias bajo estrictos protocolos sanitarios. En los deportes, Cristiano Ronaldo fue criticado por la conducta asumida tras dar positivo por coronavirus. En Información Nacional, las muertes por COVID-19 en México llegan a las 85 mil 704. Y en el mundo, en Los Ángeles, California, se realiza la primera audiencia de Salvador Cienfuegos. ¡Duros cinco minutos! Son las ocho de la noche con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarle! 16 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Está bajando la temperatura. Hay un viento, un viento frío, por supuesto. Así es que la recomendación que le hacemos esta noche es a que se cubra, que se proteja. Si va usted a salir, no olvide usted el abrigo, la bufanda, los guantes. ¡Qué gusto saludarles si nos ven por Tlaxcala Televisión y también si nos van escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya nos puede seguir también a través de nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí, por cierto, nos puede usted mandar todos y cada uno de sus comentarios. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo, le invito a que se quede. Vámonos a las noticias. ¿Qué le parece? Arrancamos porque este viernes el gobernador Marco Menem encabezó el 146 aniversario de la incorporación del municipio de Calpulalpan a la entidad. En este acto afirmó que Tlaxcala es referente en el manejo de COVID-19 y economía a través del trabajo coordinado entre poderes. Al encabezar el 146 aniversario de la incorporación del municipio de Calpulalpan a la entidad, el gobernador Marco Menem afirmó que el trabajo coordinado entre los poderes del Estado da la posibilidad de recuperar el ritmo de crecimiento que distinguió a Tlaxcala antes de la pandemia. Durante la sesión extraordinaria pública y solemne del Congreso local que se celebró en Calpulalpan, Marco Menem aseveró que para avanzar en la ruta de recuperación se requiere de la participación de todos. Como gobierno haremos la parte que nos corresponde para reforzar la creación de empleo, la reactivación del aparato productivo y el desarrollo de obra pública. Esto nos permitirá superar efectos negativos de la pandemia. El gobernador Mena detalló que, durante 2019, la entidad se posicionó en el primer lugar de crecimiento económico con un 6.5 por ciento y en el segundo lugar respecto a crecimiento industrial. Además, logró el mayor número de empleos formales en la historia, así como la captación de inversiones de más de 20 países y se mantiene con cero deuda pública. Puntualizó que Tlaxcala también destaca a nivel nacional como la entidad que menos empleos perdió durante la pandemia. Contamos con los elementos para hacer referencia positiva en la contención de crisis de salud y económica que generó esta emergencia. Cuando se escuche Tlaxcala, se sabrá que somos referencia de cómo enfrentamos la crisis de COVID-19 y cómo respaldamos nuestra economía como uno de los estados de mejor desempeño en el país. Marco Mena señaló que el gobierno del estado adelantó medidas de salud para responder a la pandemia y se pusieron en marcha acciones económicas para conservar fuentes laborales en apoyo al ingreso de las familias. En ese sentido, destacó la coordinación con los ayuntamientos y la iniciativa privada para difundir y vigilar medidas de autocuidado. Quiero también refrendar nuestro compromiso con los tlaxcaltecas y nuestra convicción de que enfrentar la crisis de salud y la crisis económica nos ayuda a generar cohesión, unidad en el pueblo tlaxcalteca. Asimismo, refirió que el programa emergente de apoyo a la economía estatal ante COVID-19 ha permitido conservar más de 6.700 empleos. Marco Mena enfatizó que el balance entre el cuidado de la salud y la economía ha permitido que Tlaxcala se ubique en color amarillo dentro del semáforo epidemiológico por COVID-19 del gobierno federal. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María Isabel Casas Meneses, sostuvo que la incorporación de Calpulalpan da identidad y simboliza la unidad y grandeza de los tlaxcaltecas. Frente a los acontecimientos que vive la humanidad, es necesario que la historia sea una fuente de sabiduría, solidaridad y valentía. Estamos reunidos porque nos convoca la historia y nos motiva el porvenir, porque sabemos que Tlaxcala es superior a sus problemas. En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Bernal Salazar, subrayó la importancia de conmemorar este acontecimiento histórico. Recordar cada año este importante acontecimiento histórico, a partir del cual el municipio de Calpulalpan es reconocido legalmente como parte del Estado de Tlaxcala, permite refrendar que la pertenencia no queda únicamente en el papel. Finalmente, el alcalde de Calpulalpan, Eftalí Gutiérrez Juárez, agradeció la oportunidad y el interés de los tres poderes para llevar a cabo dicha celebración tan importante, aún en las condiciones sanitarias que se viven en todo el país. Congratulado con su presencia, nos sentimos orgullosos de que nuestra ciudad sea capital por un día. Honrados y agradecidos que los tres poderes se encuentren en nuestro municipio, pues a pesar de las contingencias de salud que hoy se viven, no se dejó pasar tan importante acontecimiento. Previamente, el gobernador Marco Mena develó un monumento denominado 16 de octubre, el cual conmemora el 146 aniversario de la anexión de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a otras cosas. El Estado registra 5.468 personas recuperadas, 8.027 casos positivos y 1.207 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en el IMSS y corresponden a un masculino de 53 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad y un hombre de 88 años con hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 14.135 casos negativos y 408 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 3.932 se han registrado en la CESA, 2.543 en el IMSS, 879 en el Issste y 673 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 487 se han registrado en la CESA, 528 en el IMSS, 165 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 15 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.419 casos, Apisaco 896, Chautempa 546, Guamantla 479, Zacatelco 382, Contla 286, Yauquemeca 237. San Pablo del Monte 229, Calpulalpan 221, Tlaxco 193, Totolac e Ixtacuixla 184, Tetla 163, Papalotla 155, Panotla y Apetatitlán 152. Santa Cruz Tlaxcala 138, Zompantepec 131, Xalostoc 117, Nativita 110, Tepeyanco 105, Teolocholco 102, Samajac 94, Tlaltelulco 81, Xicot 579, Xaltocan 67, Tenanzingo y Tepetitla 65, Tetla Tlauca 61, Tekexquitla 56, Huat 550, Nanacamilpa 49, Hueyotlipan, Ayometla y Nopalucan 45, Cuapiexla y Tetlanocan 44, Tocatlán e Ixtenco 43, Terrenate 39, Alzayanca 35, Cuajomulco 33, Citlaltepec 31, Axocomanita 30, Acuamanala y Chilosoxtla 27, Atlangatepec 26, San José de Acalco y Zacualpan 25, Texoloc y San Toron 23, Muñoz de Domingo Arenas 21, Mazatecoxco 20, Españita y Lázaro Cárdenas 15, Quiletla y Santa Polona Teacalco 14, Benito Juárez 11, Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción, ahora noticias. Este día, habitantes de la comunidad de Atlapa, municipio de Tlaxcala, recibieron atención médica gratuita a través de Ruta por tu Salud contra COVID-19, influenza y cáncer. Este viernes, los servicios médicos gratuitos de Ruta por tu Salud contra COVID-19, influenza y cáncer llegaron a la comunidad de Atlapa, municipio de Tlaxcala. Desde muy temprano, habitantes de esta región, además de recibir consulta médica, se realizaron exámenes de laboratorio. La responsable de la ruta, Laura Isabel Cano, precisó los requisitos que debe cubrir una persona para acceder a los laboratorios. Los requisitos físicos que se piden es dependiendo de cada estudio. Por ejemplo, para mastografía, pues se les pide que no vengan con desodorante aplicado, perfume, joyería o algún tipo de químicos. En caso de laboratorio, les pedimos, por ejemplo, para la orina, que sea la primera orina de la mañana, del segundo chorro, colectado en un vaso estéril. Y bueno, para laboratorio, estudios de sangre, deben venir en ayunas. En el caso de las mujeres, pueden solicitar estudios para descartar o detectar a tiempo cáncer cervicouterino o de mama. Estudios que, al ser gratuitos, representan un ahorro en la economía familiar. Así lo comentó Mariana Cote, vecina de Atlapa. Por prevención, por tantas enfermedades que salen, precisamente por no checarse a tiempo. Los estudios que vengo a realizar es examen general de sangre, papanicolado y mastografía. Oye, ¿y significa para usted un ahorro lejos de tener el cáncer con ese servicio? Sí, tiempo, tiempo, dinero y pues a veces ahorra uno también. Por su parte, Beatriz Jiménez agradeció al gobierno del estado impulsar estas acciones preventivas para el cuidado de la salud. Nos ayuda bastante por esto, por la pandemia, que a veces no hay ese dinero que hay ahorita. Este servicio que nos están ofreciendo, pues nos está cayendo muy bien para todos en Atlapa. Este sábado 17, Ruta por tu Salud estará en Tizatlán y el domingo 18 en Atempan, para después iniciar actividades el lunes 19 en Ixtulco. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Por otro lado, el gobierno del estado continúa la entrega de tarjetas bancarias del componente Súperate Mujeres, con el fin de respaldar a jefas de familia durante la pandemia por COVID-19. 26 mil jefas de familia son beneficiarias del componente Súperate Mujeres, que implementó el gobierno del estado para respaldar a este sector de la población durante la pandemia por COVID-19. Este viernes, Eva Meléndez, de Tenancingo, acudió al Domo Blanco del Centro Expositor a recoger su tarjeta bancaria. Yo le agradezco mucho que ahorita este apoyo que nos brindan, porque la vez pasada teníamos el apoyo de Prospera, pero hace tiempo que nos los quitaron y ya no teníamos ningún apoyo más. Por su parte, Josefina Romero señaló que con el apoyo económico que otorga el gobierno del estado, surtirá la despensa del hogar. Me va a ayudar en la manera de que, pues, para comprar lo que necesite yo para comer, a veces hasta para comprar un medicamento o para ir al doctor. Para varias cosas nos puede ayudar el apoyo que nos da el gobierno. Esto que está haciendo, pues, creo yo que está bien, porque, pues, somos prácticamente las personas que más lo necesitan. Gracias por acordarse de la mujer tlaxcalteca. Para la entrega de tarjetas se instaló un filtro sanitario como medida preventiva ante el COVID-19. Las beneficiarias pueden recoger su apoyo de lunes a viernes de 8 a 15 horas, sábados y domingos de 9 a 14 horas hasta el próximo 31 de octubre. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. El gobernador Marco Mena nombró a Ángel Meneses Barbosa como director general del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. Ángel Meneses es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con experiencia laboral como presidente municipal de Chautempa, donde también se desempeñó como director del Departamento Jurídico. Además, fue director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. El Ejecutivo del Estado realizó este nombramiento en base a las facultades legales que le confiere el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción 13 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Vamos a la información nacional. Las muertes por COVID-19 en México llegan a las 85 mil 704. La tarde de este viernes 16 de octubre, la Secretaría de Salud informó que en México el número de personas muertas por el nuevo coronavirus ascendió a 85 mil 704. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la dependencia detalló que el país acumula 841 mil 661 casos positivos por el virus surgido en la ciudad de Wuhan, en China. José Luis Alomía, director de Epidemiología, apuntó que en el país han sido estudiadas 2 millones 160 mil 139 personas. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 6 mil 751 casos nuevos y 419 muertes respecto a las cifras presentadas el día de ayer. El presidente Luis Manuel López Obrador agradeció el apoyo que su gobierno ha recibido por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas y particularmente del actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. Durante un recorrido de supervisión de obras en el nuevo aeropuerto internacional General Felipe Ángeles, el mandatario señaló por otra parte que la nueva terminal aérea es un fenómeno que a un año de iniciados los trabajos lleva un avance del 40%. El nuevo aeropuerto tendrá una capacidad para recibir 85 millones de pasajeros al año. Sobre el conflicto por el agua en Chihuahua y el cumplimiento del tratado con Estados Unidos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue enfática al asegurar que la competencia es federal, el agua es nacional y las presas son instalaciones estratégicas, por lo que deben ser protegidas por la Guardia Nacional. Sánchez Cordero dijo que el tratado sobre las aguas fronterizas es benéfico para México, ya que nuestro país se queda con 75% y entrega el restante 25% a Estados Unidos. Advirtió que se corre el riesgo de que se solicite una revisión o se cambie alguna cláusula, lo que sería responsabilidad del gobierno de Chihuahua. Coahuila se encuentra listo para la jornada electoral el domingo 18 de octubre, donde se renovará el Congreso del Estado y para recibir a quienes quieran emitir su voto en las casillas de toda la entidad. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquel Mesolís, sostuvo que se mantiene estrecha comunicación y coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral. Recordó que los protocolos para la jornada electoral fueron anunciados por los dos institutos en conjunto con la Mesa de Coordinación de Seguridad para intervenir en caso de que lo soliciten. Se dé el apoyo y sobre todo en materia de salud y de seguridad para garantizar la tranquilidad y la certeza de los coahuilenses en los comicios. Tlaxcala celebra el encuentro titiritero más importante del país, el cual comenzó este viernes de manera virtual ante la pandemia por COVID-19. Las funciones del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda se transmitirán a través de las redes sociales. Una vez más, llegó el encuentro titiritero más importante del país. Este viernes, durante la inauguración de la 35ª edición del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, que en esta ocasión se realizará de manera virtual ante la pandemia de COVID-19, la secretaria de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, destacó el impacto de este evento que ha prevalecido por más de tres décadas. El Festival Rosete Aranda, considerado el más antiguo de México, mantiene viva la tradición titiritera que ofrece al público historias llenas de valor social y artístico. Te invitamos a ser parte de este importante evento y a disfrutar con nosotros del cautivante mundo de los títeres. Por su parte, el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, enfatizó que no obstante la emergencia sanitaria, a través de Facebook, las familias de Tlaxcala y del mundo podrán disfrutar de un nutrido programa. Estarán con nosotros Alemania, Taiwán, Argentina, Rusia y Estados Unidos. Desde luego tendremos la participación de compañías nacionales y tendremos a los estados de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Ciudad de México y desde luego nuestro estado invitado es San Luis Potosí. También les quiero platicar que por primera ocasión el número de compañías tlaxcaltecas ha incrementado un 68% su participación en este festival. Tendremos en estas fechas la participación de 28 compañías que son orgullosamente tlaxcaltecas y que van a compartir con todos nosotros su trabajo en el mundo de los títeres. Cabe señalar que el festival concluirá el 29 de octubre. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi. Y mire, pues a raíz del inicio de este gran festival que no solo es importante a nivel nacional sino también ya a nivel internacional recibimos esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias a una botarga que, mire usted, ya se ha hecho muy famoso a través de las redes sociales. Usted seguramente ya lo ha visto en TikTok y en algún otro de estos medios importantes ese tremendo baile. Espérese usted, en un momento más nos dará este gusto de conocer cómo y por qué se ha vuelto tan famoso. Quiero recibir esta noche a Mr. Bell que dentro del Festival Internacional de Títeres es algo muy importante. ¿No es así? Yo soy Mr. Bell y vivo en el Museo Nacional del Títere de Guamantla donde hay muchos títeres porque yo también soy un títere. Y este museo tiene el nombre de mi familia los hermanos Roseta Aranda como el festival también el festival en donde podemos disfrutar de muchas funciones de muchos espectáculos de todo el mundo. Y además yo vivo con muchos otros títeres como son Pascarroncita Bali Coyote donde también hay payasos como yo pero también hay toreros y de todos los títeres que se puedan imaginar de todo el mundo. Y en esta edición virtual sí, ya lo decíamos a través de las redes sociales ¿qué actividades podrán disfrutar pues la gente, el público tlaxcalteca? Uy, pues vamos a poder ver muchas cosas muy interesantes como conferencias, exposiciones y funciones de títeres de más de 40 compañías. Imagínate, vamos a poder ver de muchos países como Rusia como Alemania entre otros pero además cabe mencionar que 27 compañías tlaxcaltecas orgullosamente de nuestro estado se van a presentar en este festival internacional de títeres. Mister Bell, ¿en dónde se podrán apreciar cada una de las funciones ya programadas? Claro, las actividades programadas serán transmitidas por medio de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y del 35 Festival Internacional de Títeres Roseta Aranda. Ahí vamos a poder ver todo lo que se presenta en esta edición y además vamos a poder estar en nuestra casita con nuestra familia comer palomitas y disfrutar con todos nuestros amiguitos. Pues ahí lo tiene ya lo escuchó no se puede usted perder este formidable festival internacional de títeres rosete Aranda. Pero antes de despedir a esta famosa botarga queremos invitarlo a que conozca usted este baile del cual le platicaba ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¡Adelante! Los títeres, los títeres Venimos llegando los títeres De dos en dos De tres en tres Con mi cuantos que contar Los títeres, los títeres Venimos marchando los títeres Cantar, bailar e imaginar La escala será el lugar Guiñones y marionetas En carros y bicicletas Aviones y patinetas Nos venimos a encontrar En los teatros y en las plazas Con la lluvia y bajo el sol En la escuela y en la casa Haremos nuestra función Los títeres, los títeres Venimos llegando los títeres De seis en seis De diez en diez Con mi cuantos que contar Los títeres, los títeres Venimos marchando los títeres Reír, llorar y emoción Pues ahí lo tiene usted Es Mr. Bell Y lo seguirá viendo En los próximos días Con motivo de este Festival Internacional De Títeres Rosete Aranda Mr. Bell Felicidades Te seguimos ahí En las redes sociales Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Vamos a otras cosas ¿Qué le parece? Y hablando de este festival La función inaugural De esta edición Treinta y cinco Del Festival Internacional De Títeres Corrió a cargo De Víctor Antonov De la Rusia Vea usted De qué se trata Víctor Antonov De Rusia Fue la primera compañía En presentarse En el Festival Internacional De Títeres Rosete Aranda Con la puesta en escena Circus on the Strings La historia Como su nombre lo indica Se desarrolla dentro De un pequeño circo Donde el punto de unión Es un simpático payaso Como en todo espectáculo No podía faltar la magia Con la aparición de flores Y la desaparición Del propio mago Que seguramente divirtió A quienes Desde la comodidad De su hogar Comenzaron a seguir Las funciones del fit También destacó La participación De monos acróbatas Y malabaristas En monociclos Quienes realizaron Diversas suertes Para este sábado 17 de octubre Se presentarán Las compañías Tlaxcaltecas Cucurucho Con la obra El tutu musical A las 11 de la mañana Y a las 14 horas Tespispa Mostrará Cuentos de Kamishibay Más tarde A las 18.30 Desde la Ciudad de México Títeres Ponch Se presentará Con la obra El caballero De la mano de fuego El domingo 18 De San Luis Potosí Las marionetas De Asanza Presentarán Las aventuras De la traviesa Caperucita Roja A las 2 de la tarde A las 17 horas De Tlaxcala Contarte Duendes y gigantes Darán un mágico espectáculo Y a las 18.30 La compañía alemana Cabaré Pupala Marionetén Presentará Variante de marionetas La programación Del 35º Festival Internacional De Títeres Rosete Aranda Está disponible En la página oficial Y redes sociales Del Instituto Tlaxcalteca De la Cultura Con información De Lorena Temolzin Ahora Noticias Vamos rápidamente A la información Internacional En Los Ángeles Salvador Cienfuegos Exsecretario De la Defensa Fue llevado A un juzgado Para su primera audiencia Tras ser detenido Por presuntos nexos Con organizaciones Criminales Y cárteles Del narcotráfico Mexicano Esta primera audiencia Duró solo 5 minutos Y sirvió para hacer La presentación Formal Ante las autoridades De Estados Unidos Los cargos No fueron presentados A Cienfuegos Sin embargo El exgeneral Dijo que su equipo De abogados Ya está enterado De las acusaciones Los reportes Indican que la audiencia Se realizó De manera virtual Donde el exfuncionario Mexicano Vestía un traje negro Y portaba cubrebocas El juez Alexander F. McKinnon Es el encargado De llevar el caso La siguiente audiencia Será el próximo martes A las 13 horas Cienfuegos Fue detenido Por agentes De la DEA En la ciudad De Los Ángeles Desde la noche Del jueves La cita fue En el centro Metropolitano De la ciudad De Los Ángeles En California El Salvador Se prepara Para alcanzar Una producción Histórica De energía limpia Con una apuesta Por parte De las autoridades Que apunta A que el 100% Del consumo En el país Sea energía renovable La inversión En megaproyectos Ha sido fundamental Para poder lograr El objetivo Tal es el caso Del primer parque Eólico En el país A cargo de la empresa Ventus Una apuesta Entre inversionistas De Guatemala Y Honduras Con el apoyo De bancos salvadoreños Y guatemaltecos Los habitantes De París Tendrán que respetar Un toque de queda A partir de este viernes A medianoche Para intentar frenar Una pandemia Que avanza De forma descontrolada En Europa Y obliga a adoptar Restricciones En otros países Como España Donde los bares De Cataluña Cerraron el jueves Durante 15 días La situación También es crítica En Alemania Un país Que es considerado Ejemplar En su gestión De la primera ola Que ve Como los contagios Aumentan Significativamente Personal Del gimnasio Olimpo Fitness Club El alcalde De Quito Jorge Yunda Junto a autoridades Municipales Y miembros De la agrupación De gimnasios De Ecuador Presentaron La resolución De apertura De gimnasios Del distrito Metropolitano De Quito La reapertura De gimnasios Y centros De entrenamiento Destinados A la práctica Del deporte Se da luego Del confinamiento Por la pandemia De la COVID-19 Sin embargo Se mantiene La restricción Para aquellos Establecimientos Que realizan Deportes De contacto Auditorio Mario Muy buena noche Rápidamente Información deportiva Pues el comandante Cristiano Ronaldo Fue criticado Por toda la conducta Que asumió Tras dar positivo En coronavirus Cristiano Ronaldo Al ser uno De los mejores Futbolistas De los últimos años Y de todos los tiempos Es un ejemplo Para muchas personas Debido a su disciplina Perseverancia Títulos Etcétera Sin embargo Su conducta Luego de dar positivo Por COVID-19 Fue motivo Para que fuera Duramente criticado El astro portugués Quien ya fue acusado Dos veces Por violar la ley En Italia Por pasarse Los protocolos De sanidad Fue puesto Como un mal ejemplo Por la inmunóloga De la Universidad De Padova Antonella Viola Específicamente Por sus fotos Con otros jugadores Y no respetar La sana distancia Son esos exactamente Los comportamientos Que se deben evitar Todavía los vemos Por la calle Y el virus Seguirá difundiéndose Siguiendo así La situación Será muy crítica En todas las unidades De emergencia Del país Los jugadores Probablemente Se sientan protegidos Por salir negativos Pero están equivocados Todos deben usar mascarillas Y mantener el distanciamiento social Incluso en la mesa Declaró la especialista Al diario italiano La Gaceta del Sport Se sientan o no Inmunen los futbolistas En la serie italiana Se reportan 31 casos De COVID-19 Siendo el de Cristiano Ronaldo El más polémico Por sus reencuentros Intercambio de playeras Su viaje a Italia Etc Pues es la información deportiva Mario Amigos Muy buena noche Muchísimas gracias amigo Que tengas buen fin de semana Y ya nos vamos Muchas gracias Por habernos acompañado Esta noche Le deseo que descanse Que tenga usted Buen fin de semana Recuerde usted Que seguimos En pandemia Por COVID-19 Hay que cuidarnos Quédese en casa Si no tiene usted A qué salir Quédese con la familia A nombre de todo el equipo Le deseo Un buen fin de semana Descanse Gracias Que tenga muy buena noche